Corte informativo Notimex El Instituto Internacional para Estudios Estratégicos reconoció fallas metodológicas en su estudio anual de conflictos armados publicado el mes pasado. Dicho análisis fue en el que se basó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para expresar en Twitter que México era el segundo país más violento del mundo después de Siria, por lo que reiteraba la construcción del muro. La secretaria general del PRI, Claudia Ruiz Maciu, aseveró que no habrá traje a la medida para ningún presidenciable y calificó de natural que algunos priistas externen sus aspiraciones para el 2018, pues están en un partido abierto donde cada quien puede expresar su punto de vista. El gobierno del Estado de México informó que una persona de 52 años de edad falleció y nueve resultaron heridas durante una explosión registrada en el interior de un vehículo que trasladaba material pirotécnico en el municipio Akanbay en esta entidad. La red social Twitter dio a conocer que a partir de mañana 24 de junio lanzará un emoticón para que los mexicanos puedan apoyar a la selección en su partido contra Rusia, como parte de la Copa Confederaciones. Andrés Guardado, volante del PRI, consideró que fue positivo que la afición mexicana le haya puesto un hasta aquí al grito ofensivo al menos en el juego ante Nueva Zelanda, en espera de que sea una tendencia de ahora en adelante. El actor estadounidense Johnny Depp ofreció una disculpa por lo que denominó una broma cuando habló sobre un posible asesinato del presidente Donald Trump. El director Enrique Arturo Dimeque dirigirá sus dos últimos conciertos al frente de la Orquesta Sinfónica del Instituto Politécnico Nacional los días 29 de junio y 1 de julio, antes de partir a Argentina como director general de programación y producción artística del Teatro Colón.